La costarricense Alondra Granados del equipo Global Force de Mario Amien logra el segundo lugar del Tour of American Derland en la categoría Junior. La generaleña Alondra Granados está realizando una serie de competencias en suelo norteamericano, junto con la también costarricense Valesca Umaña. Hola a todos los amigos del Canal 14, quería comentarles que el día de hoy pude ganar en la categoría Junior en el primer lugar y finalizando con el segundo lugar en la categoría General. Las competencias se realizan el día de hoy en... Amien, ex seleccionador nacional de ruta, trabaja en la conformación de un proyecto femenino sólido en nuestro país y para ello ha llevado a estas dos jóvenes corredoras a competir a Pérez Celedón. Un gran éxito para esta pedalista que puso en lo más alto al Cantón de Pérez Celedón de donde es Oriunda.